¿Cuál es el mayor error, Jerónimo? Yo creo que el tema de la seguridad hoy es la mayor demanda. Yo siempre digo que la demanda, que la conquista social de la política moderna es la seguridad, ¿verdad? Es la nueva conquista social de la política. Y tenemos que invertir mucho, trabajar mucho, estudiar mucho, prepararnos mucho, capacitarnos mucho para dar esa pelea. El gerador Canelada, ¿cuál es el principal error? A ver, coincido en la seguridad, pero me parece que para quienes tienen responsabilidad de gobierno, la autocrítica no es un acto privado de conflicción. No es que yo en mi casa me doy cuenta que estoy haciendo algo mal y hago autocrítica. La autocrítica debe ir acompañada de acciones en el plano de la política. Y a mí me preocupa mucho, honestamente, porque siento que desde el Poder Ejecutivo es como si no tomara nota lo que está pasando con la seguridad. Por ejemplo, ¿en qué tomo nota? Tiene un sentido que, por ejemplo, seguir sosteniendo a este ministro. Hay un debate que nosotros lo hemos tenido muchas veces, incluso con el legislador, que tenemos miradas distintas, pero tenemos siempre un debate respetuoso. Y muchas veces a mí me han planteado, cambiar el ministro no significa cambiar la política pública, es verdad, pero tengo la certeza de que con el mismo ministro la política pública no va a cambiar tampoco. Es decir... Depende quién ejerce esa política. Por supuesto, pero cuando vos tenés un capitán al frente del barco, con el timón, y con el timón viene llevando el barco hacia un sentido peligroso, y en algún momento es razonable cambiarlo al capitán del barco. Entonces, los ministros se cambian. Pero el mensaje del gobierno provincial es que los problemas no son generados por Malay. Ese es el mensaje, está claro. La solución es tampoco. ¿Por qué respalda el gobernador Manzur a Malay? La verdad que coincido con lo que plantea el legislador Canelada en cuanto a que claramente el cambio de Malay no va a resolver el problema. Si nosotros supiéramos, y conociéndolo al gobernador Manzur, que es una persona inteligente y pragmática, si él supiera que cambiando un nombre esto cambiaría totalmente, hace mucho tiempo lo hubiese hecho. Nosotros entendemos que la causa criminal implica muchas acciones que tienen que ver fundamentalmente con inversión. Nosotros lamentablemente por esta pandemia hemos atrasado todo un proceso de inversión, no solamente de recursos humanos, sino también de mucha inversión. Hablo cámaras, camionetas, vehículos, presencia del Estado en la calle, van a llegar a fin de año, deberían haber llegado en marzo, en abril. Bueno, el problema de la seguridad no es de hoy, se va agravando, se va deteriorando porque no hay respuesta del Estado desde lo económico. Yo les digo, la figura de Malay, por supuesto que genera controversia, por supuesto que genera controversia, pero yo coincido con el gobernador, cambiar hoy al ministro, si no viene con un apoyo económico importante para hacer muchas cosas que son necesarias, no va a tener ningún resultado. Entonces yo creo que hay que hoy pedirle a la sociedad paciencia en el tema de seguridad, me parece impropio. Lo que yo les puedo decir es que tenemos un programa que va a estar en funcionamiento a fin de año y que va a empezar a revertir este proceso. Perdón, cambiar de ministro para el gobernador Mansur es reconocer que hubo una equivocación con esa designación. No, porque los ministros tienen un proceso, porque los ministros tienen un desgaste, porque los ministros también pueden ser parte de una gestión que necesita oxigenarse. O sea, no porque haya puesto un ministro y este ministro no haya quizás estado a la altura de la demanda social o de que la gente cree hay un fracaso en la política. No, para nada, no creo que así sea. No, 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 no ¡Gracias!